Vamos a darle la bienvenida a Martín Tetas, el es economista y además diputado nacional por Juntos por el Cambio. Fue electo en las pasadas elecciones y sin duda alguna es una referencia dentro de este movimiento que ha llegado al poder. Un movimiento que une a el señor Mauricio Macri, a la señora Patricia Bullrich y ahora el presidente electo Javier Milley. Don Martín, gracias por acompañarnos en Blu Radio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, enhorabuena, veamos si estos cambios que propone Javier Milley pueden avanzar porque muchos de esos cambios, por no decir la mayoría, requieren de aprobación parlamentaria y no tiene mayoría Milley en el Parlamento, con lo cual ahora comienza una, tal vez la presidencia más parlamentarista de todas las que ha tenido la democracia argentina de 1983 a la fecha. Don Martín, yo quisiera preguntarle cuál fue el factor que determinó la victoria de Javier Milley. Le fue muy mal en el último debate. Sabemos que el apoyo de Patricia Bullrich, dirían algunos, tuvo que ver con ese resultado, además más amplio de lo que se esperaba. ¿Usted cree que aquí los grandes ganadores fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich? Primero hubo un perdedor y el perdedor fue el gobierno. Es decir, si usted hubiera puesto frente al gobierno, no sé, a un payaso, también el payaso hubiera ganado la elección. Porque esencialmente más que ganarla, la perdió el gobierno, usted llegó al momento electoral del gobierno triplicando la inflación y llevándola prácticamente al 150%, fue el último dato, con un dólar que se devaluó la moneda local prácticamente un 75%, con una pobreza superior al 40%, con un contexto socioeconómico muy difícil. No hay, creo, antecedentes en la historia económica mundial, donde un gobierno llegando con una situación tan frágil pueda ganar en un balotaje. Sí puede ganar, tal vez, si no existe la ley del balotaje y si entonces está la oposición dividida. Pero que un gobierno, en este contexto, saque más del 50% del voto en una elección plebiscitaria, como significa el balotaje, eso realmente es muy difícil. Lo que pasó entonces es esto. Antes que ganar Milley, perdió esencialmente el gobierno. Bueno, bueno, circunstancialmente, el candidato que había sorteado al resto y había quedado calificado para esta final, que es el balotaje, bueno, obviamente fue Javier Milley, por lo tanto, se puede ser presidente. Diputado Martín Tetás, bueno, el 10 de diciembre arranca un nuevo país y tengo entendido que usted pertenece al ala, pues digamos, de los radicales de Juntos por el Cambio, que uno lo que lee es que hay una división interna muy fuerte y su jefe político, Gerardo Morales, pues ha dicho públicamente que no va a apoyar nada que venga de Javier Milley. Pero quería saber su percepción personal, ¿usted eventualmente apoyaría algunas ideas, algunos proyectos que puedan ser razonables de Javier Milley o definitivamente desde ya están cerrados apoyar 100% cualquier tentativa de cambio? Sí, perfecto. En primer lugar, nosotros somos un partido político que no tenemos jefes, no es una organización empresaria que tiene un jefe que ni siquiera es un movimiento verticalista con un jefe que conduce. Nosotros tenemos nuestros ámbitos de discusión y, por lo tanto, lo hemos dicho durante toda la campaña y lo hemos dicho también, una vez que se conoció el resultado ayer, que vamos a hacer una posición constructiva. Esto quiere decir que vamos a acompañar, darle gobernabilidad al nuevo gobierno y acompañar las iniciativas que este nuevo gobierno impulse, siempre que nos choquen con nuestra agenda de principio. Por ejemplo, los límites de la Unión Cívica Radical son muy claros respecto de la defensa y la fortaleza que tiene que tener la universidad pública y la escuela pública en general, que es uno de los instrumentos claves de movilidad social que ha tenido históricamente Argentina. Entonces, no vamos a tolerar ninguna reducción del presupuesto educativo ni ninguna privatización de los servicios educativos. Sin embargo, luego habrá que discutir punto por punto cada una de las reformas. Pero usted dice nosotros, y perdón, interrumpirlo, usted dice nosotros, ¿ese nosotros todavía existe? Absolutamente. Usted me preguntó por el radicalismo. No, por juntos por el cambio. Por juntos por el cambio. Bueno, claro. No, por eso. Usted primero me hizo la pregunta como radical. Sí, señor. Entonces, le contesto como radical. Sí, señor. Ahora, lógicamente, se ha reconfigurado con el triunfo de Milley de ayer la política en la Argentina. De una política que le dio origen a juntos por el cambio allá en el 2015, de dos mitades, de una grieta en la Argentina y de dos sectores claramente enfrentados, vamos a un juego de tres. Y en ese juego de tres espacios políticos en la Argentina hay una nueva centro-derecha conformada por Milley, más un sector de juntos por el cambio, que es el sector más de derecha de juntos por el cambio, donde está efectivamente Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El sector kirchnerista, que queda reducido. El sector que venía gobernando, que queda reducido ahora y además queda en retaguardia, por llamarlo de alguna manera. Y un sector de lo que podríamos llamar la nueva socialdemocracia, donde va a estar el radicalismo y donde va a haber otros sectores de la política argentina, que obviamente van a estar en la oposición. La vieja conformación de juntos por el cambio ya prácticamente no existe. Señor Martín, usted dijo, diputado Martín, usted dijo al principio, si le entendí bien, que vamos a ver si Milley podrá hacer todos los cambios precisamente porque la composición del legislativo pues de pronto no se lo facilita. Esto, si le entendí bien, está en la misma línea de varios análisis que he leído de personas que dicen que Milley no podrá cumplir todo lo que prometió y que esto llevará muy rápidamente a un descontento de la gente que votó por él, con lo cual se anticipan a decir, esto serán simplemente cuatro años de break del kirchnerismo o peronismo porque lo que va a pasar después de este gobierno de Milley es que el péndulo se va a devolver claramente hacia lo que Argentina ya conoce. ¿Usted tiene ese pronóstico o cree que hay otra posibilidad para la Argentina? No, ojalá que no, ojalá que no suceda eso, ojalá que le vaya bien, por supuesto, estamos todos en el mismo país y queremos que finalmente lo que votó la gente tenga alguna chance de éxito y pueda ordenar a la economía, cuanto menos. Ahora, para ordenar a la economía, ¿qué debemos acompañar nosotros? Darle un presupuesto, su primer presupuesto, seguramente lo vamos a acompañar, con esta restricción que les decía de que no incluya ninguna reducción de partidas para la educación, pero seguramente el presupuesto lo vamos a acompañar, vamos a acompañar una nueva ley de ministerios, eso va a implicar una reducción en el proyecto DEL de 22 ministerios actuales a 8 ministerios y es parte de su estrategia de reducción del gasto público. En general, en su estrategia económica, nosotros no vamos a poner palos en la rueda. Sí, por supuesto, en alguna, por ejemplo, la privatización de YPF, seguramente no creo que tenga todo el consenso de parte de la oposición del Congreso, por mencionar una de las variables que me parece que el mercado a veces se apura a comprar una posibilidad que parlamentariamente la veo compleja. Y en otros casos no tiene sentido, por ejemplo, recién escuchaba privatizaciones de medios, por ejemplo, ustedes saben que hay una transformación en los medios actuales, no funcionan como funcionaban hace 10 o 20 años atrás. Una agencia de noticias hoy es como una compañía de telégrafos. Que usted quiera privatizar una compañía de telégrafos es algo que no tiene ningún sentido, digamos, no va a haber ningún comprador dispuesto a pagarle. Entonces, me parece que ahora se va a empezar a decantar, sí, cuánto de lo que eran las propuestas electorales efectivamente tienen lógica, tienen asidero, aparecen candidatos dispuestos a hacerse cargo de esas empresas, y en todo caso, si el Congreso está dispuesto uno por uno a ir analizando los casos en los que sea razonable privatizarlas o no. Diputado Tetás, hay tres ejemplos de dolarización en América Latina, El Salvador, Panamá y el último es Ecuador. Se habla de que Javier Milley no estaría utilizando la fórmula de vender activos de la República Argentina para conseguir la plata que le puede dar la Reserva Federal, o en este caso, los dólares. ¿Cómo se va a dolarizar, usted que es economista, la economía argentina como pretende Javier Milley? Vender activos no tiene ningún sentido porque Argentina tiene 2.500 puntos de riesgo país. Cuando usted tiene 2.500 puntos de riesgo país, es como que usted esté inhabilitado en el banco para pedir un crédito y usted me diga que va a conseguir alguien dispuesto a ponerle plata. No es verosímil, no lo cree absolutamente nadie. Entonces, Javier Milley ha planteado una competencia de monedas. Un poco como sería la idea, hoy no se puede jurídicamente, pero va a plantear un cambio en la ley para que puedan hacerse las transacciones y los contratos, y de la misma manera que se pueden hacer en moneda local, hacerse también en dólares a preferencia de las partes. Y por lo tanto, eso producirá un proceso de dolarización natural a medida que cada vez hay más partes que van haciendo sus transacciones en dólares. Eso requiere un banco central muy aceitado para ir retirando los pesos que van sobrando cada vez que alguien los desprecia por preferir la transacción en dólares. Si eso no ocurre, lo que va a ocurrir es una hiperinflación en Argentina. Si usted mantiene la misma cantidad de pesos que tiene la economía y muchos de los contratos que se hacen hoy en pesos o en moneda local empiezan a hacerse en moneda extranjera, entonces el resultado es que a usted cada vez le van a sobrar más pesos en la economía y por lo tanto usted va a ir a una hiperinflación. La manera de evitar que la convergencia se haga con una hiperinflación que licue todo en Argentina, es que usted tenga un banco central que funcione retirando esos pesos y esto es la parte que todavía no está para nada clara del planteo de mi ley. De hecho, no lo ha discutido prácticamente en ningún medio a esta idea y eso es lo que hasta ahora genera más dudas. Diputado Tetás, hay un asunto que concierne sobre todo a las mujeres y es porque en diciembre de 2020 se despenalizó el aborto en Argentina y el señor Miley ha dicho abiertamente que él está contra el aborto. ¿Es posible retroceder esta decisión? ¿Es posible que algo histórico y una lucha histórica de las mujeres se pueda retroceder? ¿Y cuál sería el camino para hacerlo? Primero, posible es posible todo, ¿no? Hay la diferencia entre lo que es el concepto de posibilidad y el de probabilidad, ¿no? Posible es posible porque una ley se deroga con otra ley, entonces usted simplemente tiene que construir una mayoría parlamentaria. No parece razonable que mi ley gaste esfuerzos en construir una mayoría parlamentaria para algo que pragmáticamente no lo va a ayudar a resolver el problema número uno que la sociedad le puso hoy como responsabilidad, que es frenar la inflación, ordenar la economía. Ese es el hartazgo generalizado con la situación económica que está sufriendo la Argentina. Luego hay otra serie de puntos en su agenda que ya no tienen tanto apoyo en la población y que seguramente si él lo quiere encarar en algún momento de su gestión está en todo su derecho de tratar de hacerlo, pero yo anticipo que va a ser difícil que consiga una mayoría parlamentaria para hacerlo. ¿Qué otro camino intermedio le queda? Bueno, ensayar la posibilidad de ir a buscar alguna consulta popular respecto a alguno de esos temas. Pero otra vez en Argentina la constitución es clara. Para que la consulta popular sea vinculante en Argentina tiene que ser convocada por el Congreso y tampoco mi ley tiene la mayoría para convocarlo en el Congreso. La consulta popular convocada por el presidente tiene el carácter de no ser obligatoria y no ser vinculante. Entonces, ¿podría políticamente el presidente convocar una consulta popular no vinculante para que la gente opine sobre si es conveniente derogar la ley de, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo o no? Sí, es una posibilidad. Probabilidades yo le asigno pocas. Ayer, diputado, mucha gente dijo que ayer se sepultó al kirchnerismo. ¿Cuál es su análisis? Porque uno en la campaña ve que el kirchnerismo estuvo casi que encerrado, excluido. Masa no quería que participaran mucho. Cristina no habló, los diputados tampoco. De ahora en adelante, ¿qué será del kirchnerismo en su opinión? Nosotros en Argentina tenemos en la política, dentro de la política, un dicho que dice que en la política solo se mejora de salud, solo se mejora de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no, en la política no hay nadie que está muerto ni enterrado, mucho menos. La política, la política ocurren renovaciones, hay ciclos, digamos, o todos quieren que a Milley le vaya muy bien, y un poco la responsabilidad de nuestra oposición como radicales es garantizar que si no le va bien a Milley, haya una alternativa en Argentina que no sea volver al kirchnerismo. Pero yo no me animaría a asegurar que el kirchnerismo está enterrado, al contrario. Para que el kirchnerismo esté terminado políticamente en Argentina, tendría que irle bien a Milley, durante dos periodos por lo menos, y barra O tendría que haber una oposición, que en todo caso tuviera una alternativa como para hacerse cargo dentro de cuatro años, sin que sea el kirchnerismo el que pudiera acceder al poder. Entonces, y además gobierna el kirchnerismo la principal provincia de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, con lo cual todavía tiene una cuota de poder bastante grande y tiene cerca de una tercera parte del Parlamento. Así que no, no creo que, yo no iría tan rápido. Creo que eso es algo que va a eventualmente, probablemente ocurrir o no, pero que no me animaría a enterrarlo yo, por lo menos a ponerle a la piedra. Pues diputado nacional por Juntos por el Cambio, señor Martín Tetás, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, y bueno, pues la mejor de las suertes para Argentina, a ver qué pasa con este experimento que están iniciando ustedes el día de hoy. Una feliz tarde para usted. Muchas gracias y buenas tardes, nos vemos. 11 de la mañana, 55 minutos, Lucas.